Inconscientes, una película española ambientada en la vibrante ciudad de Barcelona en 1913, nos lleva a un viaje cautivador por las profundidades de la psique humana. La película sigue a Alma, una mujer a punto de ser madre, cuyo mundo se pone patas arriba cuando su marido, León, un psiquiatra, desaparece misteriosamente. Desesperada por encontrarlo, Alma se embarca en una búsqueda que la lleva por las laberínticas calles de Barcelona y hacia los territorios inexplorados de la mente inconsciente. Inconscientes se entrelaza maravillosamente un misterio apasionante con el encanto de la Barcelona de principios del siglo XX. La película captura magistralmente el clima social e intelectual de la época, un momento en que comenzaban a surgir ideas innovadoras sobre psicología, sexualidad y el inconsciente. Alma, interpretada con cautivadora intensidad por Leonor Watling, es una mujer de sustancia y determinación. Enfrentada a la repentina desaparición de su marido, se niega a sucumbir a la desesperación. En cambio, muestra una fuerza y resistencia notables, decidida a descubrir la verdad detrás del acto de desaparición de León. Su inteligencia y espíritu inquebrantable la convierten en una protagonista convincente, atrayendo al público a su mundo de misterio e intriga. Acompañando a Alma en su búsqueda está su cuñado, Salvador, interpretado con tranquilo carisma por Luis Tosar. Salvador alberga un anhelo secreto por Alma, agregando otra capa de complejidad a su ya intrincada relación. Su devoción por ella es inquebrantable y demuestra ser un aliado invaluable a medida que profundizan en el misterio que rodea la desaparición de León. Es el año 1913 y Barcelona es una ciudad llena de vida, un crisol de culturas e ideologías. La ciudad está a la vanguardia de la modernidad, adoptando nuevas ideas y movimientos artísticos. El modernismo, la versión catalana del Art Nouveau, está floreciendo, dejando su huella en la arquitectura, el arte y la cultura de Barcelona. La Sagrada Familia de Antoni Gaudí, una obra maestra del modernismo catalán, está en construcción. Su imponente presencia es un símbolo de la ambición y el espíritu artístico de la ciudad. En medio de este telón de fondo de progreso e innovación, también hay una sensación de inquietud. Las tensiones sociales y políticas están hirviendo bajo la superficie, esperando a estallar. La película captura sutilmente esta atmósfera de cambio e incertidumbre, agregando otra capa de profundidad a su narrativa. León, un respetado psiquiatra y discípulo de Sigmund Freud, desaparece sin dejar rastro, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta. Su desaparición coincide con su investigación pionera sobre la histeria femenina y la sexualidad, temas que se consideraban tabú a principios del siglo XX. A medida que Alma y Salvador profundizan en el trabajo de León, descubren una red de secretos, deseos ocultos y relaciones peligrosas. Su investigación los lleva a los pacientes de León, cada uno con su propia historia única que contar. Se encuentran con una actriz lidiando con la paranoia, una mujer que intentó matar a su esposo y otra luchando con su identidad sexual. A través de estos encuentros, Alma y Salvador comienzan a reconstruir el rompecabezas de la desaparición de León, dándose cuenta de que las respuestas que buscan pueden estar ocultas en las profundidades de la psique humana. Sección 5. Profundizando en el inconsciente. La influencia de Freud. Inconscientes se adentra en el reino del psicoanálisis, un campo aún en su infancia a principios del siglo XX. Las ideas revolucionarias de Sigmund Freud sobre la mente inconsciente, los sueños y el poder de los deseos reprimidos, habían comenzado a enviar ondas de choque a través del mundo de la medicina y más allá. La película incorpora inteligentemente las teorías de Freud en su narrativa, usándolas como una lente a través de la cual examinar las motivaciones y los deseos de los personajes. El trabajo de León, fuertemente influenciado por Freud, desafía la sabiduría convencional de la época, particularmente en lo que respecta a la sexualidad femenina y las enfermedades mentales. Su desaparición plantea interrogantes sobre los peligros potenciales de explorar los recovecos más oscuros de la mente humana, un tema que agrega un elemento de suspenso e intriga a la película. Sección 6. El encanto del psicoanálisis temprano. La película captura el encanto y la controversia que rodearon al psicoanálisis a principios del siglo XX. Las ideas de Freud eran fascinantes e inquietantes, y ofrecían una visión del funcionamiento oculto de la mente humana. Inconscientes refleja esta sensación de intriga, explorando el potencial del psicoanálisis tanto para curar como para dañar. El viaje de alma y salvador al mundo del psicoanálisis es esclarecedor y peligroso. Son testigos de primera mano del poder de la mente inconsciente, la forma en que los recuerdos y deseos reprimidos pueden manifestarse de formas inesperadas y a veces peligrosas. Sus experiencias resaltan las complejidades de la psique humana y los desafíos de descubrir sus secretos. Sección 7. Unas ciudades secretos. Las profundidades ocultas de Barcelona. Inconscientes, aprovecha al máximo el esplendor arquitectónico y la riqueza histórica de Barcelona. La película se rodó en lugares emblemáticos de Barcelona, incluido el Hotel Gran Vía, un magnífico palacio del siglo XIX que ha aparecido en numerosas películas. Otro lugar notable es la histórica Herboristeria del Rey, una encantadora botica fundada en 1818. Sus elegantes gabinetes verde inglés y cajones pintados con acuarela evocan una sensación de historia y misterio, complementando perfectamente la atmósfera de la película. Estos lugares, cargados de historia y encanto visual, proporcionan un telón de fondo cautivador para el drama que se desarrolla. Sección 8. Vestuario y ambientación. Retrocediendo en el tiempo. El diseño de vestuario de la película, meticulosamente elaborado por Sabine Daigler, juega un papel fundamental en el transporte de los espectadores a la Barcelona de 1913. Daigler, conocida por su trabajo en películas como 1492, La conquista del paraíso de Ridley Scott y Volver de Pedro Almodóvar, aporta su ojo excepcional para los detalles a inconscientes. Desde los elegantes vestidos y los elegantes sombreros de alma hasta los trajes a medida de Salvador, cada prenda refleja la sensibilidad por la moda de la época. La atención al detalle va más allá de los personajes principales, con la vestimenta de cada personaje secundario cuidadosamente elegida, para representar con precisión su posición social y profesión. Sección 9. Intriga y romance. La dinámica del deseo. A medida que Alma y Salvador profundizan en el misterio de la desaparición de León, su propia relación experimenta una sutil transformación. La estrecha proximidad que les impone su búsqueda compartida enciende una chispa de romance, añadiendo otra capa de complejidad a su ya intrincada dinámica. Su creciente atracción se complica por su lealtad a León y las limitaciones sociales de la época. La película explora sutilmente las complejidades del deseo, tanto reprimido como expresado, en un contexto de expectativas sociales y anhelo personal. Sección 10. Un vistazo a la historia. Alfonso XIII y la actriz. Añadiendo una subtrama intrigante a Inconscientes está el personaje de una actriz cuya vida se entrelaza con la monarquía española. La actriz, conocida por sus papeles en películas pornográficas y su inclinación por el sadomasoquismo, se convierte en una persona de interés para Alma y Salvador en su búsqueda de León. Su inquebrantable lealtad al rey Alfonso XIII, conocido por su escandalosa vida personal, añade otra capa de intriga a la exploración de la película sobre el deseo y los tabúes sociales. Alfonso XIII, a menudo conocido como el rey playboy, era famoso por sus numerosas aventuras y su fascinación por la pornografía. Los relatos históricos sugieren que jugó un papel importante en la introducción de las películas pornográficas en España, incluso encargando algunas de las primeras películas para adultos del país. Esta información histórica añade una capa de profundidad a Inconscientes, destacando la hipocresía y los deseos ocultos que acechaban bajo la superficie de la sociedad española de principios del siglo XX. Sección 11. Conclusión. Inconscientes. Un tapiz de historia, misterio y amor. Inconscientes entreteje hábilmente un misterio cautivador, un romance prohibido y una exploración sugerente del psicoanálisis temprano. Ambientada en el contexto...